Y ahora, Noticiero 47 Telemundo, primera edición con Mariana Albornoz. Según la abogada, después de que Megan se sintiera insegura y abandonada por las autoridades, ella no regresó más a la universidad y poco tiempo después se suicidó en su casa. A una de las personas que responsabilizan es el detective de la policía encargado del caso, que resultó ser un instructor de la universidad. No sorprendente, este detective... La abogada y familiares de Megan dijeron que no descansarían hasta encontrar justicia y hacer que esta y otras universidades sean seguras para jóvenes estudiantes. En Orangeburg, Nueva York, Mariana Sazón Albornoz, Noticiero 47.